Vale, arrancamos directo y vamos a empezar Hive of Life Que es un juego que tenéis en el Game Pass, es un juego muy colorido, muy bonito De esos que me molan a mi, todo lo que sea tipo Banjo-Kazoo y Donkey Kong y todo esto Pues ya sabéis que me mola, a ver, ajuste, ya tengo todo bien, nueva partida Y es el juego este de la pistolita que te habla, vale Así que vamos a probarlo, por lo menos Ya que están a los Game Pass, Noaz, por cierto, empieza así, un poco raro, ¿no? Como un juego de las 64, vaya No hay rollo perferdar que esto, ¿no? Pero bueno, es el principio, esto no es el juego real, es un juego dentro de un juego Vale, ah, para saltar, let's go Un poquito de arcade, de introducción, ¿no? Eh, que me ha timado No hay doble salto Vale, tal para disparar Y sigo agachado Ah, no, no sigo agachado, lo que pasa es que la diferencia entre agachado y no, no es mucha, ¿eh? Bueno, yo en los shooters soy un bastante malo, ¿eh? Ya os lo digo El botón para agacharse no me gusta Interactuar con objetos o personas Oye, un poco mal hablado, ¿no, el man? Hay que derrotar a la ex esposa Vale, esto que he conseguido es vida, ¿no? No, imagino Vale, este man me está reventando Bueno, 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 se nos está liando Vale, ¿cuál es el objetivo? Hay que pirarse aquí, ¿no? Esto no se abre Eso es tan bloque Ah, bueno, que se puede disparar rápido Vale, vale, vale Mala mía Oye, los tiros en la cabeza no entran, ¿eh? Claro, si me quedo quieto me revientan, ¿no? Como es obvio Aunque no veo mi barra de vida Vale, por ahí no se puede bajar, imagino, ¿no? Como que he pausado Ah, vale, ahora empieza el juego Un juego dentro de un juego Increíble Eh, what the fuck Le está dando lo que es a las drogas Como chocas, ¿no? Para estar ahí a tope En los streaming Ah, que tengo, ¿qué? Este juego tiene todo lo políticamente prohibido Bueno, niños Cabe mencionar que si os ofrecen de esto Decir que no What the fuck La selección de personajes, ¿no? Maldita sea Dos minutos de juego Ya hemos visto palabrotas Y hemos visto ya Un poquito de droja Vale, por aquí no hay nada, ¿no? Imagino Vale, pues nos piramos de acá Ha cogido solo, ¿eh? No ha tocado nada A ver, me hubiera gustado que bajaras para despedirte antes De irnos Esperamos que sepas que te amamos Pero no podemos ayudarte Que si Todo lo que haces es sentarte a jugar al videobobos todo el día Es que sí Me importa cero O sea, esto es una familia dura, ¿no? Una gorrita aquí, tal Nos piramos Y ahora es cuando empieza la droga, ¿no? Qué chingados Está en el latino Bueno, me sirve Está gracioso, ¿no? Eh, what the fuck Ah, se lo va a comer Le está drenando A saber qué están diciendo en su puto idioma Eso es como el líder, ¿no? De los alienígenas Ya han desintegrado todo Ah, este tipo de agujeros Los hay en la vida real Parece ser ¿Qué son? Pues eso Cosas raras que pasan Ah, mira la pistola que nos habla ¿Y cómo sabe nuestro idioma? Ah, bueno, nos escupe Me recuerda a la Raigan del Call of Duty Solo que nos habla Vale, vale Ya empieza la movida No es malo, ¿no? Y por aquí no habrá movida Seguramente no Pero y si, si Bueno, bueno, bueno Esto tiene pinta de juego Que me mola Aunque soy mazo de malo Los shooters Vuelvo e insisto Pero bueno Se ve chido, ¿no? Me gustaría encontrar cosas Para aprender Que son Pipo con lo que te curas Vale, guay Le hemos estallado la cabeza By the way Lo que va a ser Unas rayadas Es que me hable Todo el rato Y esto lo está haciendo Solo, ¿eh? No ha tocado nada Algo en nuestra casa Que vamos a tener Contra alienígenas Bobo Vale, un headshot ahí Le vamos quemando las partes Con los disparos Me van a reventar Son demasiados Lo raro Lo raro es que no esté muerto Ya, ¿eh? Vale, uno menos Entiendo que soy mazo de malo Pero bueno Es la que hay Por suerte No lo hemos puesto Son súper difícil Oye, está ensangrentada Con el bate Bueno, ensangrentada Podría ser caca Perfectamente El pitido ese que escucho Es la vida baja Vale Ah, que nos ponen aquí Un mensaje extraterrestre En la tele Esto es muy Mars Attack Vale, entonces ¿Qué hacemos con esto? Bueno Vale, y esto Blim City O sea, hemos tenido Un viaje En el espacio Con esa mierda Con una piedra Y un microondas Lo normal What the fuck Because we're trying To save them That's why we need Gene So, so Can we please Go find him You're going out there Into space Esto es otro Hostia, que bonito Blim City No, no, no bad I don't know How we're going to find Gene No, we're going to find Gene Blim City There's all kinds of aliens Out here Let's just ask He is famous Vale, tenemos que encontrar A no sé quién, ¿no? Me gustaría saber Cómo me curo vida Imagino que Que habrá Pues eso Las típicas botellas Como hemos visto En el juego ese Del principio Que nada que ver Con esto Que si Ah, que lo que se teletransporta Es la casa entera Y a tomar por culo Lo que han hecho Con la nave ¿No? Al principio Ah, bueno Yo pensaba Que habría que matar Que como vi un vídeo Por ahí Que podían matar A un niño Digo Pues vamos a matar NPCs O sea, igual por eso Está doblado en latino Porque hablan en pesos Y este man Con cara de seta ¿Dónde está? Blimp City Siempre ha sido Su Headquarters ¿Sabes? No podemos Descubrir Nada Buscar más Setas Hablantes Este no habla ¿No es el mismo NPC Que había ahí? Sí Bueno Por lo menos Interactúa solo No hay que dar botones Para hablar con la peña Y este man Que ha repetido Nada Este no habla A ver Pues nada Vamos por aquí ¿Y esto qué es? No hay un mapa O algo Seguramente no ¿Y esto? Lo mato No se puede Un cuchillo Pues no tenemos Un cuchillo Vale Vamos por aquí A ver Pero si Ya ha hablado Con todo el mundo Lo que hay En esta zona ¿No? Bueno Igual por aquí No ha ido Cerrado Este man Este man Igual Vale Vale Puedo ir empujando Vale No nos dicen nada ¿No? No hay otro de estos Vale Necesitamos pillar El cuchillo ese Ya hemos visto dos En una zona muy Pequeña Así que tiene que ser importante Aquí si los NPCs me dijeran algo Mira otro Mira otro Que no tiene patas Y le falta un ojo Debería tener tres Es una gran casa ¿Ves? 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 Oh, yeah, I do Yeah, that's this Harry Alien's house The one holding me Ah, damn Can't stop looking At that beautiful house Okay The gears are turning Maybe I can help you You can? But you just said Yeah, yeah, yeah I said I'd help you fight The Who'd you say? The G3 cartel Oh, yeah Come on, that's crazy But Okay, whatever Whatever Yeah, yeah, yeah Sure We'll kill them all Easy I've got a fully operational Bounty suit in my cart Over there Really? That's convenient Yeah I could turn that Harry Kitty of yours Into a true blue bounty hunter But if they die I want the house That's the trade Are you sure? I don't think They've even fired a gun Before today And wait You want the house In return? Yeah This is a great deal For you I mean You get all my old bounty hunter shit And I might get a house I don't know Enough talking Just be a gun for a second You Harry kid Put on the suit Cosa beluda Then make a decision Yeah? I can always just Pone this shit off Okay Go ahead Try it on What choice do we have? La otra opción Es pegarle a un tiro Un buen disparito En la cabeza Ah, bueno Tengo unos guantes Que me solucionan Oh, wow Clave incorrecta Hay que activar el Windows Ah, bueno El traje nos ayuda Tendrá mapa Digo yo Bueno Si nos facilita Las cosas Mejor Eh, sí Mira hacia el punto De referencia Ahí donde está Ah, vale Está ahí Como rompen la puta Cuarta Vale Pero Hay que mirar Hacia el punto Y donde está el punto Calla El punto ha aparecido Por aquí No Ah, vale Allí Me encanta Que rompan la puerta Por ahí En plan Oye Tienes que progresar Tal Videojuegos Jijiji Vale, vale Te van saltando Ventanita de spam Oye, pues puedes llegar A ser un puto Coñazo ¿No? Que te hagan spam Todo el rato Vale, es por ahí Eso es el nivel De vida que tengo Eso que pone Cuatro Ah, no Oye Ya ni puta gracia ¿No? El tema del spam Tienes virus Vale Esto es nuevo Deberíamos Investirar por aquí Aunque si nos vamos A encontrar Más cajitas De esas con ojos Pues igual No interesa tanto Esto que es Oye Lo de las ventanitas Estas es En serio No se puede Desactivar Joder Que pesadilla Que sigue Está todo infectado Vale Nos han quitado Todos los virus Los virus Eh si Obviamente Aquí es donde Decides Si quieres Que el juego Sea más difícil O no O igual Te insulta Gen 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 Perfecto. Just what this galaxy needs. Another good for nothing bounty hunter. Out of my star! All right bounty hunter, I guess let's head back to the house and check in with Gene. You'll find it, you'll figure it out. Vale, ahora hablar con el man esto otra vez. Try hitting the button on your screen. I can't say the name of the button, because I have no fucking clue what kind of controller or keyboard you're using. Eso está bien. Oye, seguimos teniendo mensajes, ¿no? Y ese ya no se puede quitar. Vale, es ahí. Vamos a hablar con el sin patas. Estaba por acá. Ese ha pirado. Estaba aquí. ¿Este es otro tío o qué? Oh no, cague. Que sí. ¿Pero con qué? Ha entrado a tu casa. Ah, mírale. Bueno. Ya, muy bien. Me vale más. Vale más de mi heaven. Oh, wow. Estas realmente estes llevándome a casa, ¿no? Oh, ahí tú estás. ¿Quién es este tío? ¿Y por qué? Estaba en... un gran computador de caudón... ...o lugar. Primero de lo que... Eso computador... ...a una computadora muy... ...y muy exagerada... ...y muy accidentige... ...5 mil. Así que... ...y tú eres de bien. ¿Qué? ¿Tienes mi hijo sabe que poden ser un gran... ...cantros de caudas... ...y me celebró con algún equipamiento... So they're letting me have the house when they die Kid? They're not my kid I'm their sister How old do you think I am? Listen here, ball I don't know what kind of alien you are Or how fast you age I'm just making my best guesses here You were only gone five minutes And you already told some random alien He could move in with us That's what you did Look, I know it's a lot all at once But we need him to save your species So do you think you could put up with him for a bit? Well, yeah, if it's gonna help, sure Sorry, everything I've ever known Just got flipped upside down So I don't know what's weird or not anymore Eh, I don't like getting up to take shit So what, we just jump into the deep end And start hunting down G3 officers, or what? I'm not sure you're ready just yet I mean, they don't let you fuck the glumpers And glumpies without a level 4 fuckpass, do they? What? I don't know Well, they don't Maybe I should send you out on a little test run first, eh? Uh, okay, sure I've got just the thing A small time local gangster by the name of Nine Torg She took my favorite knife She's got an operation out in the slums Maybe a killer and get my knife back Vale, vale Vamos a pillar el cuchillo para abrir las cajas Vale, aquí pillamos la misión, ¿no? Primero Vale, y esta señora que nos dice Uh, 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 so, bounty hunting, huh? Are you really going to kill people? Actually, we we've killed a couple people already, you know And soon did you? So soon we forget? Fine, I guess I'll just hang around at home And wait for you to do all your little murders Are you mad at us or jealous? Uh, jealous? I want to kill evil aliens too ¿Utiliza el Booty 5000? ¿Es esto, no? Sí, pero ¿dónde? Aquí, vale, vale. El matriarca de la familia Torg lidera una familia de tiempo parcial. Reclaman los suburbios. Esta es la misión, vamos a matar. Vale, no aspiramos. Pasamos de la charla de este man. ¿Dónde se va los suburbios? Ahí está. Vale, tenemos. Esto es para agacharse. Izquierda y derecha es nuevo. ¿Veis esto? Me ha aparecido un botón aquí. ¿Un metro? No sucede nada. No, no. No, no, no. No, no. Está bien, nos ayudaremos. Ok, genial. Si nos vayas en la barra, ¿quién de nosotros preguntarías? Uh, el azul. Exactamente. Eso es lo que pensaba que te dijera. Sí, todo el mundo siempre dice. No te sientes mal, hombre. Es todo tan raro que mola. Es todo tan raro que mola. No, 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 no. No, no. Es todo tan raro. No, 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 no. No. Vamos con el azul a top. pero qué diferencia hay vale que las dos son igual si hubiese apoyado al rojo me hubiese dejado entrar por aquí pero bueno vale era puro puro meme en esta zona eso lo da un man que diga vale pues ha hecho porque no puedo matar oh niña ¿Qué? ¿Qué? Toma Vale, pues él lo ha pedido. No ha sido culpa del videojuego en sí. Bueno, sí. Hey, WTF. Unos Toad voladores. Ah, bueno, me disparan. Es la polis, ¿no? Escudo roto. Tenía un escudo. Vale, tanque durashield. Como las pilas, ¿no? Tu traje de cacería elevará signos vitales automáticamente. Eso es la vida que buscábamos. Vale, ¿y este señor qué dice? Ah, bueno, que no era un niño. Pues nada, ya no hay calificación. Vale, yo te dejo ahí en paz. Eso es lo que hemos venido a hacer. Matar. Vale, tanquecitos. Eso está guay. Vale, ¿por dónde hay que ir? Hay muchos caminos por aquí. Y este no es el correcto. Hay que ir hasta ahí abajo. Vale, pensaba que era un policía de esos. Me disparan cosas. Ah, bueno, es desde ahí abajo. ¿Qué tal si hago así? Debería bajar, ¿no? Sería lo suyo. Bueno, son bichos. Eso siempre está bien de matar, ¿no? Pinches insectos con... Vale, ha explotado. Pensaba que no explotaba. Que era simplemente visual. No esperéis muchos headshots y cosas así. Porque además ya sabéis que juego con mando. Y no soy yo muy de shooters. A no ser que se llame Call of Duty Zombies. Que ahí ya sí que nos entendemos. Ronda 40, boom. Headshot. Vale, quiero buscar cosas. Vale, aquí hay otra de estas. La cajita de apuñalar. Pero tiene que haber cajitas normales, ¿no? Vale, necesitamos esto. ¿Cómo se entra aquí? Vale, hay que entrar aquí. Pero por ahora no. A ver. Ah, pues no. Quiero mirar todo. A ver. Y por qué me hice eso ahora y no antes? ¿Veis como hay dos sitios a donde ir? Este nos tiene que ayudar. Este nos tiene que ayudar. Aquí poco va a pescar, ¿no, el man? Porque están las aguas contaminadas. No. 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 vale, y que procede algo afilado, pero esto ya, pero me muero digamos que hay que disparar al suelo vale, ahora si está bien que es lo que pasaba antes bueno, nevermind continuamos que bueno, y ahora salto y me como una pronga ah vale, si hay doble salto bueno, más o menos si te enganchas al borde de la plataforma pero antes no vale, otro de estos ya me da curiosidad a ver que tienen bueno, bueno, bueno escudo roto bueno, los headshots parece ser que son bastante efectivos pero hay que darlos hay que moverse mucho, como es obvio de hecho estoy demasiado cerca de los enemigos buen headshot vale, pero aquí no hay nadie más otra caja estas cajitas no sé si se pueden abrir o son de puro adorno y están repetidas 80 veces callando no sé que ha pasado piratas si, soy el comprador como que no shooting un cuchillo que habla también esto va a ser una fiesta ala ala vale, ya podemos pegar a melee esto ya se parece al Call of Duty vale, como salgo de aquí vale, ya podemos abrir las cajas ya estoy happy voy a ir a la jena para que no para que no para que no para que no ¿por qué? nos hemos enviado a rescatar te oh, eso es rico no es como que no me lo perdas pero no me lo perdas por dejarme con ese 9-torque ahora te da objetos magnéticos de repente esto ha cogido mucha calidad y esto para qué es joder me equivoqué el botón vale bien hemos llegado de milagro hay que ponerse mucho al borde ahora por dónde por acá no y debería ir para atrás y pillar esto primero que abrimos y ni tan mal vale usamos el cuchillo hay que estar como muy al límite hay que estar atentos por si nos perdemos las cajas es que me voy a caer macho habrá que hacer esto ahí está saltando ahí abajo no hay un cofre vale ahora por dónde por aquí a ver el cuchillo me los bajo a cuchillazos vale guay en busca de cajitas ahora mismo daban como dinero y ya está vamos a ver lo que vibra no el hud el cuchillazo ahí le he dado sin querer al botón del cuchillo como lo matado sin él ni le he pegado fuera y esto lo que hay aquí a los polis me han reventado y si aquí vale estamos gucci y esto esto vale no están dineros no ya está vale vale habría que ir por aquí pero un poquito de más cofres no 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 sé si estoy yendo bien y esta gente por qué dispara desde ahí vale aquí no deberíamos estar digo yo estas puertas las han abierto los enemigos e igual tienen algo dentro que no es el caso no para un mensaje de tal mata a 60 enemigos con cualquier pistola debería pillar esta altura con la mirilla y ya está se hace mucho headshot aquí tiene pinta como de que se puede subir ahí pero no ah no se han encerrado mierda no puedo investigar ah vale que la mala era la otra nueve toro ah bueno esta nos va a reventar a ver señora muerase me he quitado bastante ahí me reventa a ver se tira el agua bueno el agua oye que nos tira con un láser esto es una paranoia me he curado me he curado estamos in the shed vale otra vez a la misma mierda joder no falla el punto láser vale F sin signos vitales mierda oye está jodido este boss vale o sea como le hago para pillar vidas mierda no tengo ni escudo igual cuando hace el lazo debo dispararle con con el moco pudiera ser vale puedo saltar puedo hacer cosas vale esa era no había muchas más opciones hostia que me quemo me intoxico vale hay que jugar mucho con el con el escupitajo mierda mierda o sea como le hago para curarme ponía a pulsa ponía pulsa un botón mierda mierda me va a tirar a pollo joder no tengo munición de esto vale si me engancha aquí me voy curando por algún motivo que desconozco ah bueno ah bueno ah bueno que me puede pegar a melet también estoy full focus a ver, muérete, pinche perra una munición me va a matar once again no sé cómo me estoy curando de vez en cuando así no es ha tirado la ulti vale, ya estaría y se murió ha estado jodido me imagino que a toda la peña que le gusten los shooters este combate lo habrán encontrado entretenido porque madre mía, what the fuck oh yeah, I can't look, I can't, I can't ¿Y por qué le he podido apuñalar si es un NPC bueno, no? ¿Y por qué la puedo matar? Si la mato, ¿qué pasa? Pues nada, el pozo. Vale. Imagino que habría que hacerlo, si no, cabe. Oh, mierda, 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 mierda. ¿Cómo he llegado ahí? Si ya los cuelguen me los han quitado. Ah, vale, vale. Esa sí. Un poquito de money. A lot of money. Hay que ir por allá. Estuvo chida. Lo que tiembla, el HUD. Ah, bueno, vienen más. Un poquito de arañitas, ¿no? De hormiguitas. Utiliza el radar. Vale, es por ahí, por la derecha. No está mal el juego, me está gustando. Vale, hay que ir ahí, pero ¿cómo yo voy? Por la puerta, ¿no? Como las personas. Esa es. Vale, por aquí he visto otra caja que había por aquí encerrada. La cosa es, ¿cómo llego a ella? Ni idea. ¿Túnel? Pues no lo sé, man. Será por acá. Bueno, 82 metros. Estamos volviendo para atrás, que es la idea. Que vamos a entregar la misión y ya está. Como testeo está bien. Regresa a la casa. Vale, en eso estamos. Estamina, es verdad. En este juego no hay. O sea, que es como burla hacia los juegos que tienen estamina. Y te cansas. Oh, wow. Ah, que la pistola esta tendrá modificaciones, no hay mejoras. Ahí está. El cuchillo de Kratos. Que un poco meme, ¿no? De voz o guay, ¿no? Oh, mamma mía. Sí que es vivo. A eso voy. Oye, ¿dónde había más cajas de estas? O nos vale saber. Había una en el pleno centro. Y ya la acabamos de pillar. A ver, estaba por aquí. La acabamos de pillar, ¿no? ¿Y esto? Sí. Pero no había otra más. Sí. Y otras que se me habrán olvidado. Pero bueno. Vamos para allá. Y acabamos la quest. Ah, nos han encerrado aquí. Vale, a este hay que matarle, ¿no? Porque si no, nos quedamos en casa. No, Gene. He installed new locks because he assumed you get killed. He keeps saying it's his house now. What? No. I just took the liberty of upgrading your security. Did you really kill Ninetorg, though? Yeah, we actually did. Well, well, well. Didn't think you had it in you. I'm really blown away. I'll be honest with you. I expected you to die. Oh, thank you. So, what did it feel like killing Ninetorg? Look, I gotta be honest. It felt good. It felt great. I mean... Hey, Gene. Lift up that shirt and expose your soft little belly for me. I'm coming in hot. Yes. Forgot how psycho he was. Why don't you just, uh, hold on to him for now? Oh, sure. Yeah, we'll, uh, we'll keep him far away from you. Yeah, thanks. Now, uh, go turn in your bounty at the bounty 5000. I got it all set up for you. No, seriously. Let me stab him. Obviamente, cabrón. Ah! What the fuck? You have to do everything the fucking UI tells you to do? Yeah, fuck it. Fuck you, Gene, you piece of shit. Oh shit, sorry. It's fine. I've lived through worse. Okay, he's tough. Let's try again later then. GG. No le puedo rematar ni hacer nada. Well, there you go. You're a real bounty hunter now. Huh, would you look at that? I guess we're really doing it. Yeah, I didn't expect you to get your foot in so quick. I don't even have any leads on any G3 bounties. You are serious about going after them, huh? You bet. We'll take them all down, including Garmantius. Well, you're welcome to try. And if you do, you might want to go to the pawn shop and buy back the Dodge. You and I pawned off. Forgot to tell you about it. Go scrounge up some pesos and buy that. Bueno, lo voy a dejar por aquí como primer episodio. El juego me parece muy simpático. Y como es un juego curioso, pues... Dan muchas ganas de continuar jugando. Así que si os mola, os lo traeré más. Lo de siempre. Así que hasta la próxima. financially. No. No. No.